No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó, y lo que vivimos ayer tan solo recuerdo es... ¡Aquí! 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 Tras la noche gris, alumbra el sol Un remedio hay para el dolor Si un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien, encontrarás A veces me pregunto yo, ¿qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? Será tal vez mucho mejor, que haya sido así para los dos Tan solo el tiempo nos dirá, quién de los dos quiso más O si podrás olvidar, tanto cariño Y si alguna vez te vuelvo allá Que seas muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido Qué hermosa estaba la tarde Los árboles eran trinos Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese dejando ver sus misterios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!